En el episodio de hoy te traemos una propuesta verdaderamente única que está revolucionando las conversaciones en la red. Los aguacates, esa fruta mineralosa llena de sabor, textura y beneficios para la salud. Pero, ¿qué sucedería si te dijéramos que hay un uso innovador y sorprendente que podrías no haber considerado? Hablamos nada menos que del aceite de aguacate con un lubricante. Antes de que te adelantes a juzgar, acompáñanos en este fascinante viaje de exploración y descubrimiento. Para desentrañar este misterio, primero debemos comprender qué es un lubricante y por qué es importante. Un lubricante se utiliza para disminuir la fripción entre superficies en contacto mutuo. En este contexto, hablamos de las partes íntimas del cuerpo. Ahora, sobre el aceite de aguacate. Un estudio publicado en 2013 en la revista de Etnofarmacología encontró que el aceite de aguacate tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Estas propiedades podrían ser beneficiosas en un lubricante ya que pueden ayudar a prevenir y aliviar cualquier irritación. Sin embargo, hay una advertencia muy importante que debemos considerar. Cualquier tipo de aceite, incluyendo el de aguacate, puede degradar en látex. Esto significa que podría debilitar el condón y aumentar el riesgo de rotura. Según un estudio de la revista de la Asociación Americana de Farmacéuticos, Los lubricantes a base de aceite pueden reducir la resistencia de los condones de látex en un 90% en tan solo 60 segundos. Por lo tanto, si estás usando condones de látex, es mejor que te abstengas de usar aceite de aguacate como lubricante. Comparado con los lubricantes a base de agua y silicona, el aceite de aguacate puede proporcionar una lubricación más duradera. Además, es natural y no contiene productos químicos nocivos. Sin embargo, no hay suficientes estudios que desparten su uso como lubricante íntimo. La Asociación Americana de Salud Sexual aún recomienda lubricantes a base de agua o silicona para su uso íntimo. Por lo tanto, se necesita más investigación para establecer si el aceite de aguacate es seguro y efectivo como lubricante íntimo. Si estás pensando en probar el aceite de aguacate como lubricante, aquí te dejamos algunas recomendaciones. Primero, realiza una prueba de alergia. Aunque el aceite de aguacate es generalmente seguro para la mayoría de las personas, siempre es una buena idea probarlo en una pequeña área de tu piel primero. Si no experimentas ninguna reacción en 24 horas, es probable que sea seguro de usar. Segundo, no lo uses con condones de látex. Como mencionamos anteriormente, el aceite puede degradar el látex, lo que aumenta el riesgo de rotura del condón. Si vas a usar un condón, opta por un lubricante a base de agua o silicona. Tercero, consulta a un profesional de la salud. Antes de hacer cualquier cambio significativo en tu rutina sexual, es abinchejable hablar con un profesional de la salud, ya que puede proporcionarte la mejor información basada en tu historial de salud y necesidades personales. Cuarto, usa productos de calidad. Si decides usar aceite de aguacate, asegúrate de que sea de alta calidad y preferiblemente orgánico. Evita los aceites que contienen aditivos o químicos. En resumen, el aceite de aguacate podría tener algunas propiedades beneficiosas que podrían hacerlo útil como lubricante. Sin embargo, es crucial recordar que no todos los aceites son seguros para usar como lubricantes, especialmente si estás usando condones de látex. Ante todo, la seguridad y salud son prioritarias, por lo que siempre es mejor consultar a un profesional antes de probar algo nuevo. Pero antes de irnos, ¿y qué hay de los aguacates y las emociones? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa si comes aguacate con enojo? Pues bien, en nuestro próximo video exploraremos este intrigante tema. Así que asegúrate de hacer clic ahora mismo para suscribirte y activar las notificaciones. No quieras perderte esta fascinante discusión. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.